Mami, solo déjame saber si quieres tú amanecer conmigo Deja que el alcohol te suba la nota, vamos a romper la copa Beba yo sé lo que te provoca, yo te voy a complacer Deja que el alcohol te suba la nota, vamos a pasarla bien Beba yo sé lo que te provoca, yo te voy a complacer Dale vamos allá que la nota está que explota, yo sé que a ti te gusta y que quieres otra copa Un beso de la boca mami es lo que tú quieres, yo te pongo loca mami si así lo prefieres Uy mami chula que yo sé que estás prendida, lo veo en tu mirada sé que gana se encendía Algo me dice que te busque todos los días, que me saque los problemas que te hagan son mía Yo sé que tú quieres solamente estar conmigo, vamos allá Que esta noche yo seré más que tu amigo, baby Las cosas que te digas al oído son, shh, que lo nuestro está prohibido Sé que tú estás bien suelta y la loca te revienta, mamá Solo déjate mami de vuelta que la pasaremos brutal Deja que el alcohol te suba la nota, vamos a romper la copa Beba yo sé lo que te provoca, yo te voy a complacer Deja que el alcohol te suba la nota, vamos a pasarla bien Beba yo sé lo que te provoca, yo te voy a complacer Dale, espégate y dejémonos de vuelta Que la nota está muy alta y no sé que te calienta Hasta lucía, mami yo te pongo al día Solo vivo el momento, yo no hago poesía Entonces me avisa por si quieres envolverte Lo único que quiero para ti es complacer de seducirte Y solo con la vista de vestirte Haciéndote a besura por tu cuerpo de elegirte Mami dale que la nota está que suelta conmigo No se volvimos por eso hasta que revienta Tres asuras como tú, son mujeres que me atiendan Y después de terminar, voy conmigo así se apuesta Deja que el alcohol te suba la nota, vamos a romper la copa Beba yo sé lo que te provoca, yo te voy a complacer Deja que el alcohol te suba la nota, vamos a pasarla bien Beba yo sé lo que te provoca, yo te voy a complacer Tuchole argentino apparently a Miami Tú sabes bien con quién ando Goldie, el ingeniero musical Papi Oye, esto es Globbie� Record Liga, vamos allá Excelencia genético Tú me dices mami si quiere pegarte junto a mí Versátil Music King J Cordoba Coming soon baby baby El más que escribe niga J Flow Melódico Y la nueva mente Después de su mano Music Y la nueva mente ¡Suscríbete al canal!